La palabra el señor diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, de nuevo, por enésima vez, lamentar la ausencia del oficialismo cada vez que se tocan temas que afectan y que podrían mejorar las condiciones de los que más están sufriendo la política económica de Macri. Es comprensible, porque todo lo que está ocurriendo hoy en Argentina en materia de situación social y económica, es el resultado deliberado de las políticas que han decidido tomar desde el gobierno. Raro sería que vinieran aquí a tratar de paliar los efectos de las decisiones que ustedes mismos toman, y ya están absolutamente en claro que van a seguir ocurriendo en tanto sigan aplicando las mismas políticas. Mire, señor Presidente, habían dicho que no iban a ir al FMI, fueron al FMI. Una estafa electoral, una mentira, a espaldas de la gente, a espaldas del Parlamento, a espaldas incluso de su propia fuerza política. Eso lo define a Macri. Toma una de las decisiones más trágicas y trascendentes de los últimos años, así como si le hubiera agarrado el arrebato y como producto, no de que pasaron cosas, de tormentas externas, sino de una corrida cambiaria que no pueden defender ni ustedes, nunca la han defendido y han echado al presidente del Banco Central por esto. Hacen un desastre y lo cubren con un desastre peor. Pero cuando fueron al FMI, juraron y perjuraron que no iban a tocar los gastos sociales, que era un ajuste que iba a afectar a otros sectores. ¿Y qué tenemos? Bueno, alevosamente, a vista de todos, obscenamente, lo hemos visto al presidente mendigarle a sus propios socios que lo ayuden con el ajuste que pactó. Fue y le dijo a los grandes exportadores de granos, denme una mano, paremos un poco con lo de las retenciones, le dijeron que no, le dieron la espalda a sus socios. Y ahí tenemos los precios de la soja, los precios del maíz, los precios del trigo, los precios del alimento que compramos todos los demás argentinos, carísimos, porque el sector aliado del gobierno no le da una mano cuando el presidente por lo diario se lo pide. Lo mismo hizo con las petroleras. Sacó al ministro Aranguren y dijo voy a cambiar el cronograma de incremento de los precios, se acabó lo de la libertad de mercado, minga, le dijeron. Y siguen subiendo los combustibles, sigue subiendo el transporte, suben los alimentos, suben los combustibles, sube el transporte, sube el gasoil en todo nuestro sector productivo, culpa de que el presidente no consigue ni siquiera que sus propios aliados en el momento en donde él mete la pata hasta el fondo, le den un poquito una mano. Entonces decidió ir a pedirle también al sector financiero, bueno, aflojemos con la LEVAC. La LEVAC, para que lo entienda todo el mundo, ese un millón de millones de LEVAC, lo pagamos todo, no es menos déficit fiscal que todas las partidas minúsculas que intentan ajustar, es el mismo déficit fiscal. ¿De dónde se paga? Lo paga el Estado, lo pagamos todos. Si esa plata no se usara para pagarle a los timberos, iría a las escuelas, iría a los maestros, iría a los que necesitan, pero no. Los timberos le dijeron que no, y cuando se atreve a tocar medio punto, se le van al dólar. Vivimos una extorsión por los diarios también, porque le dijeron que no, lo del sector agropecuario. Lo vimos esos días después de firmar el ajuste, que no iban a hacer nada, ni el más mínimo esfuerzo. Después de una devaluación del 60%, los que venden en dólares, nada. Lo mismo le han dicho lo de las petroleras, que todavía estos días, siempre con mentiras, tapado por la prensa, siempre con un blindaje mediático, siempre con alguna operación, pero siguen subiendo la nafta, 40 mangos, ya está en algunos lugares del país el litro de nafta. Presidente, no se puede pagar, es obvio. ¿Qué hacen sus compañeros que no vienen a discutir estas cosas? ¿Y entonces qué hizo? Dado que sus socios le dijeron que no, fue con los más débiles, como hizo antes con los jubilados. Por decreto, las asignaciones a las regiones menos favorables. Y va a seguir así, porque conocemos todos los días también por esos periodistas que actúan de operadores del gobierno, que están discutiendo cambiar la fórmula de las jubilaciones, que han ido contra los salarios, lo vemos todos los días. Porque los salarios ahora aceptaron 25%, pero es una inflación que va a ser mucho más que el 25%. 37% ya hablan en el REM del Banco Central. O sea que contra los salarios, contra los jubilados, contra las asignaciones. Y esto para terminar, porque está conectado con el proyecto de PYMES que también queremos discutir acá. Porque cuando ustedes hacen estos desastres sobre el poder adquisitivo de la gente, la PYMES, el laburante, el empresario nacional, el comerciante, el profesional, no tiene a quién venderle. Entonces no vende, además le suben la tasa, que es otro de los problemas que tienen por esto de la timba y la levac. Además le suben los costos y los servicios públicos por esto de los petroleros que no le quieren dar una mano al presidente y por su intermedio a todos los demás. Se la están llevando todas y están fundiendo las PYMES. ¿Sabe qué? ¿De qué queríamos hablar hoy? De quién le avisa a una PYMES que está muerta. Porque hoy lo está haciendo la FIP. La PYMES no llega, no puede pagar y ustedes qué hacen. Van y le embargan la cuenta. El Estado es para ayudar a los que lo necesitan, no a los más poderosos, a los más fuertes, a los amigos, a los familiares, a los que más necesitan. Hoy vinimos a tratar eso en esta sesión. Por eso no están, porque no gobiernan para los que necesitan al Estado. Gracias, señor diputado.